Un pacto, un acuerdo, como se le quiera decir, de convivencia, coexistencia, respeto. Se respete el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación y a construir el modelo constitucional, el Estado de Derecho, Social, Justicia, Democrático, la sociedad socialista nuestra americana, la sociedad profundamente humanista cristiana que estamos construyendo. Con la imperfección que pueda tener, con los errores que pueda tener y las grandes ventajas que sin lugar a duda tiene. Y nosotros seguiremos respetando el modelo capitalista o como lo quieran llamar, no sé cómo lo llaman, que se construye o existe en Colombia. Ha llegado la hora de restablecer la sensatez de la coexistencia y la convivencia. Y que un día como hoy, como un día como hoy, hoy es 9 de septiembre, un día como hoy, lo dejemos en la historia como una página triste, oscura, con la intervención que ha hecho el presidente Santos, que ha roto todas las reglas básicas del respeto al modelo venezolano, al pueblo venezolano, al presidente legítimo de Venezuela, de la coexistencia, de la convivencia. Se ha roto todos los mecanismos, ha roto todo lo básico que debe respetarse. Así que la próxima semana ya anunciará el vicepresidente, la canciller, la realización de esta conferencia internacional de derechos humanos en la frontera y todo el tema del éxodo humanitario. Son temas que hay que tratar, hay que tratar con capacidad, con capacidad. Bueno, hemos estado trabajando pues, y yo he querido expresar a nuestro pueblo, llamar a nuestro pueblo la máxima conciencia, no caer en provocaciones, con los ataques que nos han hecho hoy desde Bogotá, a tener una visión bolivariana alta, a tener altura moral, ética por encima. Somos el pueblo de los libertadores, no se nos olvide ni un segundo, somos el pueblo de los libertadores. Cuando venía para esta reunión, venía caminando aquí dentro del Palacio de Miraflores, y se me acercó un grupo de trabajadores porque están recuperando el Salón Simón Bolívar, un salón bellísimo. Y rescataron una obra, una obra de un artista colombiano que fue el artista digamos por excelencia del arte plástico colombiano, neogranadino, neogranadino y después colombiano en el siglo XIX. Conoció al libertador Simón Bolívar, José María Espinosa, José María Espinosa. Seguramente estáis escuchando en Colombia, saben la importancia de José María Espinosa en la cultura y el arte plástico neogranadino. Conoció al libertador Simón Bolívar, trabajó retratos del libertador, inclusive cuando estaba enfermo. Y luego hizo esta obra maravillosa que les quiero presentar. La obra maravillosa de este hermano neogranadino José María Espinosa que fue un hombre longevo, vivió de 1796 a 1883. Vivió bastante, vivió todo el siglo XIX. Fue soldado de la independencia, amigo de Antonio Nariño. Los grandes de la historia gigante que nos fundó en hermandad, en la búsqueda de la igualdad. Ahí está nuestro libertador. Nosotros siempre tenemos presente a nuestro libertador, al padre fundador. Padre ejemplar que nos sentimos orgullosos. Jamás de los jamases hombres y mujeres de Venezuela y Colombia que me escuchan, ustedes verán al lado de nosotros, detrás de nosotros, un retrato de Francisco de Paula Santander. Jamás sería traicionar la historia gloriosa de nuestras patrias. Siempre estaremos con Bolívar. Bolívar, Bolívar. No dejemos que nos impongan a Santander. Nunca, jamás, ser imponer la traición. Da dolor como se pretende borrar a Bolívar de la historia más allá de nuestras fronteras. De verdad, en un acto que no tiene ninguna explicación. Ninguna explicación. Racional, por lo menos. ni histórica. Estábamos viendo esta obra maravillosa. Muy pronto, en estos días, vamos a hacer un acto hermoso allí en el Salón Simón Bolívar, ya recuperado de manera original. Y quisimos compartir esta obra que habla por sí sola. Este es el Bolívar de 1828, por allá. el Bolívar que venía victorioso del sur y que ya conocía la traición de Santander. Este Bolívar fue el que el 28 de septiembre de 1828 salvó su vida milagrosamente gracias a Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador. Allá en el castillo de San Carlos, llamado así la casa de San Carlos, ahí hemos estado varias veces, ahí dormía, ahí está la cama donde dormía Bolívar, donde lo despertó en la madrugada Manuelita, libertador, libertador tenía una gran gripe, estaba prendido en fiebre, Bogotá, una ciudad muy fría, estaba lloviendo, y Manuelita lo levantó, lo alertó, han venido a asesinarte, libertador, le puso una capa, lo tapó y el libertador brincó por un balcón de unos dos metros y medio y de allí corrió hasta un puente y estuvo bajo el río hasta que lo fueron a rescatar los soldados patriotas y revolucionarios. Manuelita salió a enfrentarse ella misma a los conjurados, fueron capturados, lo dice aquí Bolívar en una carta, fueron capturados y fueron pasados por las armas varios de ellos, el jefe de la conjura para asesinar a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander. Bolívar le perdonó la vida y después lo nombró para que se fuera al exterior.